Lástima, abandono, mi corazón, tu ronca, maldición, malema, tu alma del ron me lleva hasta el horno bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, ya sé, no me diga de tener razón. La vida es una vida absurda y es todo, todo tan fugaz, es una curva nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no me la vea que me he ido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé, mi viejo radio, yo sé que te activo, llorando mi sermón de vino. Es el viejo amor que tiembla abandono y busca en un rincón que acuda la curva que al final termine la función corriéndole un pelón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor. Condena, tu bodega, tu resumbo eléctrico. Marela, tu unicornia, rea, la tropilla de la zurda colgar, la última curva. Cerra de ventanar que abraza el sol su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre, siempre gris tras el alcohol. Comprame tu condena, decime tu fracaso, no me la pena que me ha ido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, traes un roletazo del olvido. Ya sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el mismo amor, me tiembla dando mi oliva, el único que acumula. La curva que al final termine la función, corriendo del telón al corazón.